¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Marina de los Santos. Yo soy Sergio Rojas. Y seguimos con este conteo, el top 10 de las 10 películas que por ningún motivo puede dejar de ver en este Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, edición número 18. En la posición número 2 tenemos una película de la sección adulto mayor. Recuerden, el film bebé es para todos los públicos. Para toda la familia. Vamos a ver la sinopsis. Por primera vez en su vida víctima de problemas cardíacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve obligado a acudir a la asistencia social. Sin embargo, a pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción. En la oficina de empleo, Daniel se cruza con Katy, una madre soltera con dos niños. Prisioneros de la maraña administrativa actual de Gran Bretaña, Daniel y Katy intentarán ayudarse mutuamente. ¡Hasta aquí con la cápsula, por supuesto, les recomendamos que sigan nuestras redes sociales! Así es, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y a través de nuestra página web, ustedes pueden descargar y consultar nuestro programa completo de actividades. Recuerden que todas son gratuitas y abiertas al público general. Para toda la familia. Los esperamos. ¡Gracias!